... Era lo que estábamos buscando, paso a paso. Pasamos la primera instancia y ahora ya vamos por la semi. Y ojalá Dios quiera podamos pasar una final. Pensando, haciendo una comparación con el torneo pasado, ahora pasaron limpios. El torneo pasado les había costado un puntito. Sí, sí, sí. Pasamos... No digamos limpios, perdimos un partido con Itapú a nuestra cancha, que nos quedó la espinita esa, pero dentro de todo bastante bien la fase regular. ¿En qué mejoraron ahora con respecto a la fase regular? Se está jugando un poquito mejor, se está pasando más la pelota, estamos jugando más en equipo, estamos defendiendo un poco más duro. Aspecto importante que tiene que tener todo buen equipo.